Bienvenidos a Jans, al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Jump Force Vamos a hablar hoy sobre la creación de personajes Y vamos a informaros de los días en los cuales vais a poder jugar a la beta cerrada Que empieza mañana En este vídeo vamos a estar en la pantalla de creación de personajes Vamos a enseñaros los diferentes personajes para crearos en lo que viene siendo el juego Así que agradecería que un buen like a este vídeo Creo que se lo va a merecer por el tema de novedad y de personajes Recordamos que el Jump Force han confirmado ahora a personajes de los Caballeros del Zodíaco A Golden Freezer, a Freezer 100% Full Power, a Goku, a Vegeta, al de Yu-Gi-Oh A un montón de personajes de un montón de animes Naruto, Luffy y realmente es brutal Vamos a hablar de la gestión de personajes Vamos a hablar de los días a los cuales vais a tener vídeo en el canal Y vais a poder disfrutar de esta beta cerrada Los que tengáis códigos, los que no aquí en el canal Mediante vídeos y mediante directos Vamos a poder jugar a este gran juego Y ofrece una personalización de personajes que realmente me ha gustado bastante Pero bueno, como la beta está cerrada vamos a ir a lo que se puede mostrar A lo que está abierto ahora mismo en este vídeo Mi nombre es Mark y empezamos con Jump Force Bien chicos, para empezar veis que está desarrollado por Spiker Los creadores del Budoketenkashi 3 también, ¿vale? Un Real Engine Básicamente aquí conocemos todo lo que viene siendo el panel principal de este gran juego, ¿no? Por así decirlo, espero que me estéis escuchando bien porque el micrófono Lo tengo realmente bastante alejado, ¿vale? Para que no hayan problemas de voz ni de nada Tengo el micrófono ahora Realmente bastante, bastante alejado, ¿vale? Esta es la pantalla principal del Jump Force En los cuales nos sale la beta test versión Digamos que nos sale la pantalla principal y pulsa el botón X, ¿vale? Pulsa la X Jump 50 Anniversary, ¿vale? Jump Force, ¿vale? Cargamos y nos lleva básicamente, directamente Nos lleva lo que viene siendo Ahora que no veo bien el micrófono A una, digamos, a una pantalla Donde hay personajes predefinidos Prediseñados No podemos acceder porque Los sistemas online están desactivados Pero, por ejemplo Vemos las aptitudes, ¿vale? En este personaje Que se parece, bueno Al modo explorador En Dragon Ball De Vegeta, por así decirlo Tenemos las actitudes de, por ejemplo Kamehameha con el R2 y el triángulo Pistola espiritual con el R2 y el círculo Puño meteórico de Pegaso Con el R2 y el X Y Super Bomba de Energía Bueno, creo que lo he hecho mal R2 y 4, Kamehameha Pistola espiritual R2 y triángulo R2 y círculo Puño meteórico de Pegaso Y R2 y el X Ahora sí, Super Bomba de Energía Eso sería este personaje Pero hay más, ¿vale? Hay tanto hombres como mujeres Hay bastantes personajes, ¿no? Por ejemplo, este Nos vamos al avatar número 2, ¿vale? Tenemos básicamente lo mismo Pero tenemos un personaje con el traje de Goku Básicamente para que veáis Bueno, y la máscara de Son One Para que veáis las características A mí, tengo que decir sinceramente Que el tema de texturizado gráfico No es que me llame mucho la atención Porque soy más de juegos en dibujado cartoon Es decir, rollo FighterZ Rollo Dragon Ball Xenoverse 2 Por tanto, estos personajes Estas texturas Pues bueno, pues no estoy familiarizada con ellas No es que no me guste Sino que no estoy muy familiarizada Y se me hace raro ver un traje de Goku así O un traje de explorador así, ¿vale? Básicamente nos enseñan Básicamente que aquí tenemos El traje de explorador imitando a Vegeta El traje de Goku para una mujer Que eso también está bien Aquí tenemos Lo que viene siendo la armadura de pirata Aquí ya cambian los ataques En el avatar 03 Y por ejemplo, las actitudes serían La goma halcón rojo Que supongo que es Una habilidad de Luffy Luego tenemos la pistola espiritual El puño meteórico de Pegaso Y la super bomba de energía Eso para nada cambia Cambia un ataque, ¿vale? Tenemos nuestro personaje con un color más oscuro Básicamente nos van enseñando también Las gamas de colores, ¿no? Que tenemos Si nos fijamos Tenemos un color Un poquito morenito Un color un poquito más blanco Un color un poquito más oscuro Luego tenemos el avatar 4 Que es la ropa Esta de arriba Supongo que es la ropa de pirata Tipo Zorro Ronoa Y aquí tenemos La ropa tipo Luffy El detalle del ojo Realmente los gráficos son increíbles Las manos las veo muy grandes, ¿no? No sé, las veo muy grandes Eso sería básicamente Un atuendo de Luffy En modo femenino Y goma goma al con rojo Pistola espiritual Puño de Pegaso meteórico Y super bomba de energía Estos son básicamente Las creaciones de personajes En lo que viene siendo El Jump Force, ¿no? Luego tenemos un traje Este me ha gustado muchísimo Este diseño De Naruto Este diseño me ha gustado Sobre todo las marcas De gato Pero sobre todo La cara del personaje Y el peinado A mí me ha gustado Es una pena que aún no podamos acceder Pero mañana accederemos a la beta Durante este vídeo Estaréis viendo En una esquinita No sé dónde lo dejaré Las horas Los horarios En los cuales podéis entrar a esta beta Podéis acceder a esta fase beta Y podéis disfrutar de este juego O verlo en directo En este canal Porque se va a hacer Tanto en directo En los próximos días Creo que es una semana de beta Más o menos En los próximos días Vais a poder disfrutar De directos En el canal Y también Vais a poder disfrutar De lo que viene siendo Vídeos Que voy a ir grabando A lo largo de la aventura De Jump Force ¿No? Este sería el traje de Naruto Y aquí sí que entraríamos Con habilidades Como el Rasengan ¿Vale? Rasengan Pistola espiritual Puño meteórico de Pegaso Superbomba de energía Siguen completamente igual Supongo que eso se podrá personalizar Recordamos que Jump Force Va a tener Un modo historia Un modo offline Y un modo multijugador ¿Vale? No va a ser un juego Solo de combates Como el Naruto Boruto Shinobi Striker Sino que va a ser algo Un poco más fuerte Un poco con más mecanismos A ver con qué nos sorprende ahora La distribuidora Nanko Bandai Porque realmente Promete muchísimo Este traje Lamento mi ignorancia Pero no entiendo A qué hace referencia Este traje Supongo que también a Naruto Parece que lleva una cuerda De un barco De naval Ahí puesta De marinero Supongo que será un traje De marinero Del Naruto O algo así No lo sé No lo sé Pero tenemos también El Rasengan La pistola espiritual El puño meteórico de Pegaso Y la superbomba de energía Este es el panel Para que podáis vosotros Personalizar vuestros personajes ¿Vale? Pero eso no quiere decir Que no se puedan personalizar Más detalladamente Esto digamos Que son personajes Prediseñados Creo recordar Y creo que se van a poder Personalizar Se van a poder caracterizar Pero no estoy muy seguro De ello Si intentamos acceder Con uno de nuestros personajes Por ejemplo En Jump Force Por ejemplo Este personaje E intentamos acceder No nos va a dejar Al mandar la comunicación Como mañana Día 12 Empieza la beta Pues bueno Gracias por jugar Jump Force En esos momentos Se están realizando Tareas de mantenimiento En los servidores Los modos online No estarán disponibles Temporalmente Más información Visita Nuestro sitio web Básicamente El Jump Force Ahora mismo No está disponible Para jugar Pero los que tengáis El código de beta Y hayáis descargado El juego Si que podéis optar A mirar los avatares Mirar Y ir familiarizándoos Con lo que viene siendo Los ataques Y demás Y la verdad es que Este juego Es un juego No es como los Dragon Balls Que veía los Dragon Balls Y decía Bueno Me gusta Me encanta ¿No? Este juego No me daba Buenas vibraciones Vi a Goku Super Saiyan Y estuvo genial en el E3 No me daba buenas vibraciones Pero lo que viene siendo Digamos Poquito a poco Con lo que han ido enseñando Han ido aumentando mi hype Por tanto Este va a ser un juego Junto a Red Dead Redemption 2 No sé si lo haré en modo historia En directo Del Dead Red Dead Redemption 2 Creo que sí No sé cómo lo voy a hacer Pero este juego Sí que va a ser un juego Que la serie Si tiene modo historia Al final Porque creo que sí No los puedo confirmar Porque no he leído mucho Acerca del juego Si tuviese modo historia Lo subiríamos al canal ¿Vale? Episodio por episodio De una duración De unos 20 minutos Más o menos Desde el primer día De la salida del juego Luego jugaríamos online Enseñaríamos trucos Pero subiríamos Sobre todo Importante Episodio por episodio Así que si queréis Que yo juegue al Jump Force Y me queréis ver en el Jump Force Voy a estar jugando al Jump Force En cuanto salga Vamos a estar disfrutando De este juego En el canal Serie No directo Serie Porque estoy acostumbrado A siempre hacer directos Y nunca completo las series Como debería de completarlas Y creo que ya va siendo hora De completar una serie Episodio por episodio Así que Jump Force Es la primera serie oficial Que va a estar en el canal Y vais a poder disfrutar Tanto vosotros Como yo Más cositas Tenéis los días Los días de la beta cerrada Intentaré jugar con suscriptores Haremos directos Haremos vídeos Haremos de todo tipo De cosas Que podemos averiguar En el Jump Force Y obviamente Haremos un unboxing del juego Cuando salga Pero no tengo claro Si va a ser la edición especial Con la figura De 300 dólares O si va a ser Una edición Un poquito Más suave Como el juego normal O como una edición más suave No lo sé Lo desconozco aún Es muy pronto Para asegurar en el canal Esto Pero sí que quiero Dejar claro Que es un juego Que vamos a jugar En el canal ¿Vale? Es un juego Que vamos a jugar En el canal Sobre todo Porque hay personajes De Dragon Ball Y ya sabéis Que Dragon Ball Es mi pasión Probablemente Este sea uno De los personajes Que más me guste La chica Simplemente por llevar El traje de Goku Espero que estén Respuestas en los comentarios Si se pueden Los personajes Editar Personalizar Cualquier aporte Que podáis hacer Sobre el juego Para mejorar Los vídeos del canal Serán bienvenidos ¿Vale? Cualquier aporte Para mejorar Vídeos del canal Para mejorar Aspectos del juego Para que aprendamos Todos juntos Porque yo Este juego Realmente Pues lo desconozco No he leído Mucha información Me he intentado Documentar Todo lo que pueda Y ya no voy a contar Información fraudulenta Es decir Si algo yo no lo sé Lo voy a hacer en el vídeo Voy a decir Oye Saiyans Esto no lo tengo claro ¿Vale? No puedo informaros de esto Porque no lo tengo claro No me gustaría mentiros Dicho esto Esto es lo que Podemos acceder hasta hoy Mañana podremos acceder A lo que viene siendo La beta A lo que viene siendo Esa fase De prueba del juego Os esperaré En el canal Espero que estéis ¿Vale? De 2 a 4 de la tarde Es la primera fase De beta cerrada Estaremos jugando No sé si en directo De una hora y media Y la media hora restante La utilizaremos Para grabar vídeos ¿Vale? No lo sé Dicho esto Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por verme Y por acompañarme Como hacéis siempre Ya sabéis Sígueme en las redes sociales Estar en la descripción Dale un buen like A este vídeo Si crees que Jump Force Merece la pena Activa la campanita Y bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y hasta la próxima Saiyans Los Saiyans unidos Jamás serán vencidos ¡Gracias!